De manera unánime en la Asamblea Nacional se ratificó el decreto de aprobación y modificación a los contratos de préstamo al sector público con garantía soberana de Nicaragua por transición a esquemas referenciado al índice de SOF suscrita entre el BESIE y Nicaragua. Tomando en cuenta que el índice de referencia LIBOR se basa en estimaciones de los bancos sobre sus costos de endeudamiento y por tanto organismos de regulación financiera han determinado que dicho índice de referencia no es lo suficientemente sólido para su uso continuo a largo plazo. En ese sentido los reguladores y la industria bancaria a nivel global iniciaron el proceso de transición hacia otras tasas de interés alternativas de referencia por el cese de la publicación de la tasa LIBOR antes del 30 de junio del 2023. El decreto de aprobación modifica el contrato de préstamo al sector público con garantía soberana que significa una transición a esquema de la tasa LIBOR con 44 convenios suscritos con el BESIE. Un tipo de tasa que tradicionalmente hemos utilizado y que se llama tasa LIBOR y ahora la vamos a cambiar por otro tipo de tasa llamado tasa SOF. Si se mira por fuera solo se podría entender de que estamos cambiando una tasa por otra como dicen en buen nicaragüense cambiando Chana por Juana. Pero fíjese que no es así. No es tan sencillo. Y yo creo que hay que explicar la motivación de fondo lo que mueve adoptar esta medida. Una medida que incluso para recordarle al plenario ya la habíamos adoptado en otros instrumentos internacionales pero de manera aislada. Ahora estamos metiendo en un convenio de préstamo, en una modificación a estos convenios, modificar una tasa por la otra. Asimismo se remitió a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos para su debido dictamen la Ley de Reforma al Decreto 1053 Ley Orgánica de Telcor y también fue remitida a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos para consulta y dictamen la iniciativa de Ley de Reforma de la Ley de Creación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios. Noticias 12, Darlen Telles.